Hola amigos de Terra Tenebris, estamos aquí con nuestro querido amigo Charlie Fantasma, una pequeña entrevista, una muestra pequeña de lo que él es realmente, ¿no? Amigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos, felicidades por todo lo que estamos viendo y muchísimo éxito. Cuéntanos algo de ti. Y sobre todo el Warzone. Ah, bueno, ahorita mi trayectoria y experiencia son de 10 años. Surgí desde The Outbreak México, creado por Diego Nishimura. Y ahorita tenemos esta parte que es Warzone. Warzone tiene una experiencia muy inmersiva, muy extrema a las personas que les gustan estas actividades y sobre todo a los que les gustan los zombies. Tenemos una fábrica donde ustedes pueden jugar como una unidad táctica y vencer a los zombies. Genial, está genial. ¿En dónde está la parte? Estamos ubicados a 5 minutos del Metro Indios Verdes, cerca de San Juanico. Nuestra dirección la pueden ver en redes sociales, igual ahí pueden checar. Es de fácil acceso, tenemos también estacionamiento porque muchos preguntan, así que pueden llegar. Bien, Charly, cuéntanos por favor un poquito antes de tu proyecto más nuevo en el cual estás trabajando. ¿Tuviste otros proyectos y cuáles eran? Sí. Normalmente yo estoy siempre relacionado con las cosas de terror y con zombies, ¿no? El último proyecto que tuve fue de parte de Universal Studios, donde me tocó encarnar al villano de la película El Teléfono Negro, que fue creada por el hijo de Stephen King. En una activación, junto con Enigma Rooms, fui el villano de ese cuarto de escape, tuvimos muy buenos resultados. Siempre es algo de terror o siempre es algo de villano, ¿sabes? Ese fue mi proyecto anterior y anterior a ese tuvimos el Festival Innombrable, donde todo era magia de Harry Potter, ¿no? Y ahorita ya estamos creando una nueva experiencia para la gente que le gusta lo... Más bien, resumido, va a ser ultrasensorial. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y la fábrica de terror, que es nuestra experiencia más fuerte, está por cumplir un año y vamos a armar un aniversario fuerte con invitados especiales, desde influencers hasta otras marcas que nos han ayudado a que nosotros crezcamos como Warzambler. Ok, muchas gracias. ¿Cuándo será el aniversario de la fábrica? El aniversario lo estamos planeando ya sea mediados o finales de mayo. No queremos también meternos con esta parte de la festividad más grande del mundo, que es el de las madres. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, no estormarnos con alguna fecha de otros compañeros que también hacen eventos, pero sí, es entre mediados y finales de mayo. ¿Y qué dices que vamos a encontrar ahí? Bueno, ahí... Como un videojuego como tal, evoluciona todo lo que tenemos. Tenemos desde enemigos nuevos resistentes a vencer, tenemos armamento nuevo, tenemos trajes nuevos, y pues obviamente las dinámicas son muy diferentes y más agresivas. Entonces, si quieres vivir de verdad una experiencia extrema, fuerte como la que trae Warzombie, chécanos, visítanos y ya nos darán su opinión. ¿Vienen nuevos proyectos para ti en este 2023 o tienes nuevos proyectos en puerta? Ambas. Tenemos ya una lista de eventos a los cuales hemos sido invitados. Como ustedes sabrán, el año pasado, en la primera edición Terror de la Mole, fuimos marca patrocinadora y nos dieron la oportunidad de tener la primera Horda Zombie en un evento de esta magnitud, que es en el World Trade Center, en la Mole. Fuimos los únicos que hicimos una labor de esta parte, con zombies, dentro de los pasillos en la Mole. Esperemos estar en esta nueva edición de la Mole, esperemos estar en los eventos fuertes como Solinari, como hay un festival que se está armando de metal, de bandas de metal para diciembre. También trae por ahí el nombre de Life After Death o Horror Fest. Entonces, esperemos estar ahí con una experiencia diferente para que la gente disfrute. Ya estamos pensando mezclar animales, no nuestras mascotas, sino nuestros trajes, armarlos como animales, para que la gente tenga otra visión y sienta otra situación. Esos son nuestros eventos. Va a estar muy interesante. Va a estar excelente. Entonces, bueno, Charlie, ¿nos podrías dar tus redes sociales? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos conseguir más información para este interesante evento y demás? Claro que sí. Nosotros en redes sociales Facebook estamos como MuertelitX. En Instagram nos puedes encontrar como Infantería Kids, porque también tenemos eventos para niños. Desde cumpleaños con esta temática de terror, bueno, obviamente le quitamos como lo feo y les ponemos algo más bonito, pero sí sigue haciendo terror, Infantería Kids y también WarZombieMX en Instagram. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Charlie. Muchísimas gracias por recibirnos, muchísimo éxito y seguramente ahí nos vas a tener dentro de poquito en la fábrica. Vamos a ir a visitarla. Perfecto. Están invitadas, están invitados. Muchísimas gracias por haber venido. A ti, muchísimas gracias. Saludos. Bye. Necesito una foto para, no sé, ¿no? Para los nominados y eso. Entonces yo tengo que tomar la foto cada vez que voy a entrevistar a alguien, por si sale nominado, ya tengo un este. ¡Suscríbete! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! Te doy detallones Mientras te trae Detallitos Yo te doy detallones